Gracias por continuar con nosotros, esto es Sin Límite a través de Luna TV, canal 53. Licenciado, buenas noches, ¿cuánto problema? Bastante, bastante. Muy buenas noches, amigos televidentes, una vez más, como cada sábado, su programa toque final de fin de semana por su canal Luna TV, canal de los campeones, canal 53. Hoy tenemos muchas informaciones, tanto nacionales como internacionales. Hermano, ¿cuánto problema? Dios mío, el jueves, ¿cuánto problema? Y qué calor. Sí, es verdad. Dios mío, la delincuencia aumentando, aumentando. No, no, esto no cesa, licenciado. No cesa, no cesa. Mira, la semana pasada estuvimos nosotros dialogando sobre que... Usted me dijo cuánto fue que había, que yo lo llamé, usted me dijo a mí, ay, qué sé yo, cuántas denuncias. O sea, no, tú vas, oye, tú vas a la base, a la base, y tú encuentras a diario más de 100 denuncias por robo y atraco. Eso es muy bien. Pero la semana pasada, cuando estaban unos dialogando sobre el tema que pusieron la policía conjuntamente con la guardia, que yo expresé que no estaba de acuerdo, y tú me dijiste, ¿por qué? Porque no hay interés de resolver la situación. No hay interés. Mira, conjuntamente con la guardia, disculpenme, y la policía, en esta semana se han hecho más de 300 atraco. Es un desafío a la sociedad. Un desafío. Es un desafío, entonces hay que poner manos duras, porque ya se va a perder el Estado de Derecho. República Dominicana se va a convertir, igual que nuestro vecino país, Haití, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra soberanía? Ya la gente tiene miedo. Porque si tú dices, tú dirás, la guardia en la calle, y así no le tienen miedo. Y así no le tienen miedo. Es un desafío. Un desafío, oye, permanentemente. Permanente, Dios mío. Señor director, le envié la lámina de las tendencias. Esta semana la vacuna estará hasta el 31 de julio. Es decir, la fase, Carlos Rubio y David Ortiz. Licenciado, vi una, pasé por el centro de vacunación de aquí de Santiago, el que está en el teatro. Así, licenciado. No sé si es vacunándose o vaciéndose la prueba. Mira, hay algo que me tiene preocupado. Se vence 3 millones de dosis. El 31 de julio. Ajá. Entonces, eso hace 3 millones de dólares. Es decir, la MOPD es casi 160 millones de pesos. Mira, yo estoy preocupado porque en realidad, los medios se están quedando callados y el COVID está aumentando. Pero mi preocupación es que salud pública tampoco dice nada. No, porque acuérdese que eso es que la tercera y la cuarta era opcional. No, la cuarta. La positividad del COVID está en un 12.7. Está aumentando día tras día. Sí, porque tenían un tiempo que era 100 casos, 150 casos. Un tiempo que la positividad era 2.3 por ciento, pero ahora está aumentando. Entonces, los organismos competentes, que es salud pública y el ministro de salud pública, debería informar a la población que tenemos que tomar restricciones otra vez y cuidarnos. Aunque dicen que cuidarnos es un deber de nosotros. ¿Y cuál es el miedo de que no pueden poner, por ejemplo, la macarilla en lugar de cerrado? Claro, no. ¿Y cuál es el miedo? Y la restricción. Hay que buscar restricción otra vez. Sí, porque antes, para que no se... Porque sé precavido y inteligente, licenciado. Claro. Porque no es que nosotros con eso... No, no. Nosotros tuvimos seis meses de alegría. Entonces, vamos a forzar un poquito para que no se nos vaya de la mano. Vamos a cerrar. Para que no se nos vaya de la mano. Entonces, es como yo siempre te he dicho a ti en el programa. Es que no hay interés. Entonces, usted dice, se van a perder tres millones de dólares. Donde un país que usted coge millones para hacer una letrina y pasa una carretera. Y usted dice, vamos a votar tres millones de dólares por no tener un plan, como usted dice, para que la gente... Ok, la cuarta dosis es opcional para después de los 50 años y con problemas de movilidad. Sí, pero la cuarta dosis también se la están poniendo de 30, 25. Sí, sí, pues la gente se la está poniendo, ¿verdad? Porque hay que cuidar ese sistema inmunológico. Hay que cuidarlo. Entonces, ¿por qué eso antes debió de hacerse un plan? Porque es que obligar a la población, a nadie le gusta nada, obligarlo. No, nada, nada. Y siempre hace un fracaso. Fue un error obligar el mundo, porque no fue solamente República Dominicana, sino el mundo obligarlo a colocarse esa dosis. Si se hubiera hecho, tal vez, una campaña más adecuada, tal vez los que estaban indecisos, habían ido a ponerse su primera y segunda dosis. Pero mira lo que sucede, es que lo más recomendable cuando tú vas a vacunar a un país, es informarle, informarle por los medios de comunicación, hacer propaganda, hacer caminata, y establecerle cuáles son los beneficios que le va a traer a usted vacunarse con esta enfermedad. Pues solamente vamos a vacunarlo, porque es una obligación, no va a entrar a este establecimiento. No, busquemos otro tipo de estrategia. Vamos a buscar planificación, porque el error de este gobierno es que no existe una planificación previa antes de actuar. Mira, si se piden esos tres millones de vacunas, se está perdiendo el país, como tú dijiste, 54 y 54 son 108, y 104, no, ciento... 62 millones. No, 140 millones de pesos. No, 162 millones. 162 millones de pesos, perdón. Sí. Entonces, un dinero que en realidad no hace falta a nosotros. Pero mucho. Para la medicina. Sí. Para la escuela. Sí. Para los aumentos. Y se va a perder por no tener un plan estratégico para poder vacunar a los dominicanos. Sí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, vuelvo y le repito. ¿Hasta dónde? Parece que en los centros la gente ha ido a colocarse la FAES. Escuché, no sé si es verdad. Porque la Sinová, la Sinová, oye, la Sinová fue algo que no te cura para nada, porque la primera dosis y la segunda dosis, la tercera dosis, tiene que ser de FAES obligatoriamente. Sí. Para tú poder reforzar el sistema inmunológico. Entonces, escuché, no sé si es verdad. Entonces, hay que seguir investigando, como uno dice, supuestamente. Creo que Estados Unidos va a volver a, para poder ingresar, necesito una prueba negativa. Negativa y la vacuna, y la tarjeta de vacuna. Sí, creo que sí. Pero ahí es que yo no estoy de acuerdo. Para nosotros, ir a Estados Unidos tenemos que tener una prueba negativa. El combo. Y tenemos que tener la tarjeta de vacunación mínimo con tres dosis. El combo. Entonces, ¿por qué no puede ser lo mismo de ellos para acá? Porque nosotros somos mezquinos. Por eso mismo. Nosotros vamos día a día. Usted sabe que nosotros... El americano llega aquí... Los americanos expresaron aquí que no, que tuvieran cuidado para venir por la delincuencia. Claro, por la delincuencia, por el atraco. Pero nosotros no podemos decir que también allá hay muchísimos problemas. Y muchos problemas. Y mucho desorden. Porque en esta semana también hubo otro tiroteo. Sí. Pero eso se queda en el aire porque a nadie le interesa. Porque como es un país... No, que debamos... Hablé claro. Dígale que debemos demasiados favores. Claro, pero es un país desarrollado. Entonces, yo decía, no, Estados Unidos es muy grande. Allá la policía hace su trabajo. Sí. Pero también la delincuencia está arrasando en Estados Unidos. Pero nadie dice nada. Por eso no nos compete a nosotros. A nosotros no compete aquí, en República Dominicana, porque es nuestro país. Y nos duele. Entonces, busquemos la manera y la solución de poder resolver tantos conflictos que existen en la sociedad. La gente no va... Si es verdad que esas vacunas se van a vencer en el otro mes, la gente no va a querer ponerse eso. No, porque va a decir que está pasando. Puede traer efectos secundarios, porque es como el dominicano. No, no. No, pero venga, si se va a vencer una vacuna, si se va a tener efectos secundarios... Entonces, tú me la quieres poner ya ahora. Tú me la quieres poner ya ahora. ¿Por qué no me la pusiste antes? Ya porque el otro se está terminando. Se está venciendo. Se está venciendo. Tú me la quieres poner. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Pero muy difícil. Para convencer a esa gente. Vean, yo vi así, vea, el teatro, así estaba. Pero sí, el teatro. Pero tú vas también a... Aquí, donde estaba el aeropuerto viejo. Sí. En el Cibajo. ¿Dónde está la base aérea? Sí. ¿Atrás? Sí. Sí, tú sabes, no tantas, pero están yendo más ahora mismo. Es algo penoso. Es lo que usted dice, el COVID ha aumentado y no nos han dicho nada. Ah, que eso es paulatino, que no es más. Que es una gripe. Sí, que el COVID se iba en tiempos de calor. Seguimos con el COVID dos años con calor. Con calor. Y ahora no molesta más con el polvo de Sahara. Exacto. Es un combo. Sí, sí. La otra tendencia, Carlos Rubio. Licenciado, ¿dónde es que Carlos Rubio consigue tanta información? Mire, yo que tengo el placer de seguirlo en Instagram, a veces entro en su canal de YouTube, ¿de dónde es que ese señor consigue tanta información? Porque creo que está viviendo, yo no sé si en Miami. En Miami, no en Miami. Yo escuché que era Pensilvania, alguien me ha dicho, después dije de Pensilvania a Boston, pero ¿dónde es que ese señor, mire? Esta semana pasó un hecho y él colocó eso, las imágenes de ese hecho, y nadie la había colocado. Nadie. No, por lo menos lo que yo empecé a monitorear, a monitorear, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, él fue de los primeros. Entonces colocó algo ahí también, lo puso Carlos Rubio, nosotros solamente hacemos eco de una noticia de que con eso no queremos decir que es verdadero, sino lo colocó algo de Macarrulla, como que Miriam le dio algo, creo que fue un contrato más. Entonces tú dices, ¿de dónde es que él saca tanta información? Pero entonces nadie tampoco lo desmiente. Lo desmiente, es una información que pertenece al Estado, porque no salió a la luz pública. Exacto. El cual establece que si Jean Alain está preso por sobrevaluar las obras de la Procuraduría, entonces ¿qué hacen dándole un contrato multimillonario a Macarrulla, la Procuradora? Sí. Es lo que establece. Entonces es verdad. Entonces tú dices, ¿y de dónde es que saca toda esa información? ¿Cómo que se la envía? Es algo de verdad increíble. Porque siempre está adelante. Míralo ahí, así mismo como usted dice, 75 millones, cada Jean Alain más, qué sé yo qué, preso a la obra, Procuraduría Independiente, ajá, entonces se burla también. Sí, también, porque yo no entiendo. Hay una sobrevaluación. Sí. Entonces vuelvo y les repito, yo no sé de dónde es que él consigue tantas cosas. Es que la fuente que él tiene, tiene que ser de gobierno. Sí, puede ser que sí. Sí, porque es lo único que nos puede entender esa información. Video, por ejemplo, de cosas que pasan, de una vez lo consigue. Todo, todo, todo. Y la otra semana creo que fue las famosas bandas que se estaban acercando a la frontera. Sí, la banda de Actí. Pues yo no sé dónde consiguió eso tan rápido y lo puso. Y de una vez también él subió a su canal de YouTube que apresan al cabecilla aquí en tierra dominicana. Sí. Entonces, de una vez. Él tiene primicia. No, pero él tiene. Él está igual que primer impacto. Él tiene bono caliente. Sí. Porque él está adelante, adelante. Adelante, adelante. Entonces, lo que no me gusta es que a veces le falta el respeto al presidente y muchas oponencias. Que no debiera. Que no debiera de ser así. Porque si está una información y quiere que la población se entere, lo más recomendable es hacerlo de una manera hostil, con educación y con respeto. Sí. Porque para que la información llegue, no hay quien respetar. No hay quien respetar. Solamente hay que poner la información y la información así mismo se transmite. Cuando es una afirmación hostil, que tú quieres que el pueblo entienda la situación que estamos viviendo hoy en día. Sí. Hala de una manera más prudente. Sí. La educación se encamina con la verdad. Entonces, dice que a veces le bloquean mucho las redes sociales. Pero hay que ver por qué se la bloquean. Sí. Porque cuando tú le faltas respeto al mandatario. Lógico. Tú sabes muy bien que va a haber represalias. Sí, porque tú. Porque tú tienes libertad de expresión, pero hazlo de una manera, como te estamos diciendo aquí en el programa, con altura, con prudencia. Sí. Y tú verás, es la mejor opción. Pero, como decimos aquí en el Cibao, me quito el sombrero ante Carlos Rubio, que yo no sé de dónde que saca tanta información. La otra tendencia, David Ortiz. David Ortiz hace tendencia, porque hizo un llamado al pueblo dominicano de que dejemos la violencia. David Ortiz es una figura sumamente importante, ya sea aquí, sea allá. Debe con ese modo de colaborar con nosotros, pero es, como usted dice, el delincuente sale con una misión. No, pero mira lo que sucede. Vamos a agradecerle, sí, vamos a agradecerle a David Ortiz, porque está apoyando para que cese la delincuencia. Sí. Pero eso no va a erradicar David Ortiz, que tú manda un mensaje. Eso va a erradicar en la educación, que vida de la familia. Sí. Porque aquí los valores se han perdido. Pero mucho, Luis. Entonces, aquí hay una sola visión. Una sola visión tiene el adolescente de hoy en día. Sí. ¿Cuál es? La moda. La moda. La moda. ¿Por qué? Porque si mi amigo tiene, por ejemplo, un tenis Jordan, que cuesta 7 mil pesos, yo tengo que tenerlo. Pero no sabe cómo es el sacrificio que tuvo el amigo. El amigo le dice, no, yo lo tuve atracando. Como hablan ellos, dice una vuertecita allí, vamos a hacerlo. Entonces, ahí es que tiene que entrar. Sí, porque es buena. Sí, ahí es que tiene que entrar la cabeza de familia, los padres. ¿Por qué usted trajo esos tenis? ¿Y dónde usted consiguió esos tenis? ¿Qué pasó? Sí. Y todo. Sí, porque al final los padres se vuelven cómplices. Cómplices. Porque les llevan regalitos y los padres lo cogen y no les preguntan de dónde viene, de dónde sale. Sí, exacto. Entonces, ahí es que yo digo, ahí es que yo digo que radica en el núcleo familiar. La mayoría... El problema es que a veces la mayoría de esos delincuentes es sustento. Sí, pero el delincuente no nace. El delincuente se hace. Y tú como padre... Por ejemplo, el elincuente no social. Sí, el medio ambiente. Pero tú como padre, tú debes darte cuenta. En los pasos, en los pasos, tu hijo, hay padres aquí que no van a la escuela a preguntar cómo va a su hijo. Y ya hay alumnos que salen para la escuela y no llegan a la escuela. Nunca han llegado. Tienen un mes y dos meses que no van a la escuela. Y le hacen creer a los padres que salen de la casa a las 7 de la mañana y regresan a las 4 de la tarde, que están en el centro educativo. Usted quiere regalar una anécdota rápida. Y están haciendo vueltas, como dicen ellos. Usted quiere regalar una anécdota rápida. Entonces, ahí es que está el problema. Usted quiere regalar una anécdota rápida. Sí. Nosotros tuvimos estudiantes una vez, donde yo estuve en el centro. Y se retiró por conducta en la escuela y mandamos a buscar a los padres. Él dio el teléfono de un tío, de un primo. De un primo, que se hizo pasar como su padre. Sí, se hizo pasar como su padre. Y tres días, cuatro días, pues llegaba y nunca llegó el coche. Y después cuando descubrimos que había dado, él dio un primo. Entonces... Mandamos a buscar a papá. No, por eso es lo que te digo. Ahí es que está. Son habilidosos, licenciados. Entonces, yo te apuesto a ti. Aquí hay padres. Sí, sí. En los cuadros dominicanos, que todavía, mira, estamos cerrando el año escolar. Sí. Ya está culminando. No han ido, licenciados, usted lo sabe. No, no, no que no hayan ido a las reuniones. Es que esta es la altura que todavía no han revisado los padres de sus hijos. Eso es verdad. Porque ahí tú te das cuenta si tu hijo está yendo a la escuela, si tú estás haciendo la tarea, si estás trabajando. Sí. Entonces, la delincuencia no va a terminar ahí. ¿Sabes dónde va a terminar la delincuencia? Cuando aquí... Que no tengamos estado de derecho. Sí. No, no, pero el mes se va a terminar. Cuando aquí se promueva, se promueva la solución necesaria para combatir la delincuencia. ¿Tú sabes cuál es la solución necesaria que se pueda combatir? Fácil. Un menor de edad, después de las 11 de la noche, que lo detengan en la vía pública, detenido, hasta que aparezcan los padres. No hay a los padres también meterle sus zapatos. Pero espérate, cuando los padres aparezcan, al otro día, entonces, esos padres se dejan sometidos a la acción de la justicia. De que se haga eso por una semana, aquí baja la delincuencia. Otro método también que se puede hacer es ponerle trampa a los ladrones, como GPS. Las mujeres que estén con carteras grandes, ¿sabes que ellos son el número uno para que la atraquen? Ponerle GPS. Sí. Ponerle los bolsones y ponerle dinero. O delincuente, arranca la cartera, entonces, por el sistema, tú lo monitoreas y tú llegas a este delincuente. Esa es otra manera. Mira, hay plan aquí para combatir la delincuencia. Hay forma. Lo que pasa es que hay forma. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad, licenciado. Pero yo siempre te lo he dicho. No hay voluntad para realizar el trabajo. Y que, como siempre lo hemos dicho, no es de hoy a mañana. No, no, eso hay que planificarlo. Esperar, 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 esperar. Eso hay que buscar. Hay que buscar la estrategia y conformar un plan estratégico. Bueno, esas fueron las tres tendencias esta semana. La vacuna falsa es que se van a vencer Carlos Rubio y David Ortiz. Cambiando de tema, licenciado, el caso de los tres brazos. Uno al lugar. Otro golpe más. Cero cuatro. Lo bueno de eso es que el Ministerio Público nos ha vendido a nosotros durante dos años y ha metido esa publicidad y nos ha metido todo eso por los ojos. De que sí, de que tenemos esto, de que la prueba acá, de que le vamos a buscar la solución. Y ahora, licenciado, ¿se van a quedar esos tipos con esa tierra? No, mira lo que sucede. Ahora el Ministerio Público va a apelar. Sí, pero ahora va a... Porque a todo va... Siempre, siempre en todo. Sí. Pero, entonces, lo que yo quiero que nos explique, ¿a dónde están los casos blindados? Bueno, juez favorece con un nuevo lugar a los acusados de la venta de barrio de los tres brazos. Entonces, ¿y la familia de eso ahora? Los hijos de esos que le decían que hay papá tuyo en el colegio, los amiguitos de las escuelas, las universidades, el entorno social, si eran socios de algún club. Su integridad. Sí, la junta de vecinos, todo eso. Que no lo vean con buenos ojos. Y ahora... Que lo señalaban. Sí. Que decían ladrones. Porque esa mancha no se quita, licenciado. No, no se quita. Mira, una acción negativa te va a marcar a ti para el resto de tu vida. Tú puedes hacer 100 acciones positivas, solamente comete un solo error. Sí. Oye, y ese error, en principio no lo han cometido ellos, porque fueron pobrecidos por un auto de un nuevo lugar. Sí. Entonces, ¿quién va a limpiar el nombre de esa familia? ¿A quién esa gente van a demandar? Eso es verdad. ¿A quién van a demandar? Sí, porque el Estado es innebredable. Es verdad. ¿A quién van a demandar? Sí. Entonces, ahí es que está. Entonces... Yo siempre he dicho, antes de acusar, vamos a investigar. Vamos a hacer otro tipo de política de investigación. Aparentemente que la solución es el caso primero. Sí, porque se está viendo que el trabajo no se está haciendo bien. No sé, vamos a cambiar la modalidad de actuar. Y pedirle a Dios que no se pueda con uno de nosotros. Bueno, mira qué fácil. Sí, haciendo la acusación, conociendo la medida no lo está yendo bien. Entonces, vamos a hacerlo diferente. Sí. Vamos a investigar, vamos a recopilar todas las pruebas. Y después vamos a apresar. Entonces, vamos a apresar. Y luego ahí se conoce la medida de cohesión. Y ya tenemos un caso blindado. Entonces, se va a la preliminar, se va a juicio de fondo. Y ahí puede ser que sea favorable para el Ministerio Público. Pero trabajando como están trabajando. Eso tenía varios años. Y actuando como están actuando. Claro, como tres o cuatro años. Tres o cuatro años tenía años. Y actuando como están actuando. No estamos llegando a nada. No va circo. Decían los romanos de la época, los pan y circo. Sí, ya. Entonces... Esto es Sin Límite a través de Luna TV Canal 53. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial. Sí, sí. No lo cambies. Que esto es Luna Canal 53. Adelante, señor director. Adelante, señor director.